Hola, hackers, ¿cómo estáis? Opa! A ver si se ven las diapositivas, las slides. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. La verdad es que casi acabo de llegar a Chile. He llegado esta mañana a las 3 de la mañana y acabo de aterrizar en el evento y me ha sorprendido ver tanta cantidad de personas aquí. Así que, por lo que se ve, el tema os interesa mucho a todos y para mí es un auténtico placer poder estar con vosotros, aunque he dormido poco, pero estar con vosotros, intentar contaros un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en materia de transformación digital. No sé si alguno me conoce previamente. A mí normalmente me conocen más por mi trabajo en el área de seguridad, pero dentro de Telefónica yo llevo un área que es de transformación de la compañía, un área que nosotros le llamamos CDO, que es la unidad de Chief Data Officer, y ahí llevamos una serie de tecnologías que me gustaría compartir con vosotros. Por supuesto, dentro del área de transformación digital, para nosotros la seguridad, la ciberseguridad, sigue siendo uno de los pilares clave. Supongo que todos estáis atentos a lo que está sucediendo en el mundo diariamente, donde vemos que cada vez más empresas ven que sus sistemas son vulnerados, cada vez más empresas ven que tienen robo de datos, cada vez vemos más incidentes que afectan a personas en su día a día, etc. Para nosotros la ciberseguridad sigue siendo una piedra de toque, una pieza fundamental dentro de nuestra estrategia, y seguimos invirtiendo muchísimo en ella, por medio de una unidad que creamos que se llama Eleven Paths, donde lo que estamos haciendo es construir nuevas tecnologías de seguridad para intentar ir mitigando un poco más todas las nuevas amenazas que van apareciendo, que siguen apareciendo constantemente. Yo siempre pongo este pequeño vídeo, esto es un Windows 95, ¿habéis tenido Windows 95 alguna vez? ¿Quién ha tenido Windows 95? ¿Orejas arriba? Por favor, podéis llorar de nostalgia. Esto es un Windows 95 y esto es como se saltaba el sistema de seguridad. En vez de poner usuario y contraseña, le dabas a la ayuda, desde el botón de ayuda le dabas a imprimir, desde el botón de imprimir le dabas a las propiedades de la impresora, desde las propiedades de la impresora le dabas al botón de ayuda, desde el botón de ayuda le dabas al índice, desde el índice ibas a buscar, y cuando vas a buscar eliges un tema y ese tema se abre el visor de archivos HLP de ayuda, le dabas a abrir, abres y seleccionas el escritorio y desde ahí, mic ordenador, et voilà, ya está dentro de Windows. ¿A quién le ha hecho gracia? ¿A qué parece? ¿Cómo se les ha colado eso a los de Microsoft? Bueno, esto es de cómo funcionaba el sistema de Windows 95 y lo suelo poner porque a la gente le llama la atención, pero si pensáis que ha cambiado un ápice el número de fallos de seguridad o la complejidad de los fallos de seguridad que vemos hoy en día, es que no sabéis cómo funciona el mundo. Esto que vemos aquí lo vemos todos los días en tecnologías que estamos utilizando en nuestro día a día. Hace poco lo hemos visto en Instagram, en grandes empresas, y lo vimos en sistema Windows, lo vemos en Mac, lo vemos en iPhone, lo vemos en Android, lo vemos en todos. La seguridad es así de compleja. Se ve muy bonito y muy fácil, pero es que solo un pequeño fallo de seguridad en un sistema, un pequeño leak, y es así de sencillo para un atacante colarse dentro de tu empresa. Bueno, mañana le vamos a dedicar todo un día aquí en Chile a la ciberseguridad y vamos a entrar en profundidad. Pero hoy quería hablar más allá de la ciberseguridad, quería hablar de transformación digital. Y para nosotros el primer detonante para empezar a trabajar en una transformación intensa y profunda dentro de Telefónica fue el mundo de los datos. Desde hace mucho tiempo sabemos que los datos son lo que está moviendo el mundo. Las empresas que están tomando decisiones y lo hacen en base a conocimiento o lo hacen en base a experiencia y no lo hacen en base a datos en tiempo real, están perdiendo total competitividad. Yo siempre explico que no se puede luchar contra la toma de decisiones basadas en datos en tiempo real de una manera muy sencilla. Supongo que muchos vais desde vuestra casa al trabajo en auto, en un coche, y seguro que conocéis la ruta más corta. Pero probablemente, como tenéis experiencia, no tomáis la ruta más corta, porque sabéis que a determinadas horas pues hay semáforos, o hay autobuses escolares, o hay más tráfico, o hay un montón de ceda al paso, etc. Sin embargo, jamás vais a poder competir con un sistema de tráfico en tiempo real como Waze o como Google Maps, etc., que están utilizando toda la potencia del Big Data y todos los datos que hay del tráfico en tiempo real. Jamás. En el mundo empresarial sucede lo mismo. Y en el mundo del deporte, como es este caso, nosotros llevamos años trabajando con el equipo Movistar Team para ayudar a conocer el estado en que se encuentra cada uno de los ciclistas en cada momento de la carrera, y a lo largo de toda una gran vuelta. Supongo que habréis, si os gusta el ciclismo, habréis visto que todos los ciclistas llevan ahora el potenciómetro ahí en el volante, donde están analizando todos los datos en tiempo real. Los datos saben más que el propio ciclista. El ciclista hace caso a los datos para saber si tiene que perseguir a un contrincante que avanza o que no avanza. Nosotros en Telefónica creemos que los datos pueden enriquecer nuestra vida y hemos estado trabajando en muchas iniciativas. Esta es una iniciativa, por ejemplo, con el ayuntamiento de la mejor ciudad y más bonita ciudad del mundo, que es Madrid, como ya sabéis. Donde, pues bueno, como todas las grandes ciudades, en época en donde hay más sequía, tenemos problemas de polución. Bueno, pues en determinados momentos hay que cerrar determinadas calles al tráfico para que el aire se regenere. Y lo que nos hemos dado cuenta es que utilizando los datos del tráfico, los datos que se generan por medio del movimiento de los teléfonos, somos capaces de predecir, mezclando con los datos de calidad del aire, qué cierre de calles va a ser más efectivo y qué cierre de calles va a ser menos efectivo. De tal manera que cuando se decide tomar una decisión de vamos a cerrar el núcleo urbano de una determinada ciudad, no se cierra toda la ciudad, se cierra por sectores y eligiendo aquellos que afectan menos al tráfico y más al aire, a la calidad del aire. Y esto lo hacemos en base a algo tan sencillo como la ubicación donde están los terminales móviles. Lo hemos hecho también para, pues, utilizando, para ayudar a, en países, en sociedades donde estamos trabajando, a luchar contra las catástrofes. Esto en Colombia, por ejemplo, estamos utilizando los datos para detectar inundaciones, para detectar terremotos, etc. De hecho, colaboramos con UNICEF para que todos estos datos que nosotros estamos generando los pasemos a lo que ellos llaman su Magic Box, que es una caja mágica que les permite hacer un despliegue de medicamentos para las zonas donde van a verse más afectadas y además predecir cuál va a ser la siguiente zona más afectada. Si hay una determinada infección por una enfermedad, etc. Sabiendo cómo se mueven las personas de una ciudad a otra, son capaces de predecir dónde va a aparecer el siguiente foco de la enfermedad y enviar a tiempo los medicamentos a esas ciudades. Bueno, siempre que hablo de esto de datos, siempre que hablo de esto de datos, la gente empieza a preocuparse, ¿no? Datos. Gran hermano, ¿sabéis dónde estoy? ¿A quién le preocupa eso? Esto es gran hermano, ¿no? A ver, levantad la mano. ¿A quién le preocupa eso? A ver, levantad la mano. Bien, ¿a quién le preocupa? Bien, bien, bien. Todos los que habéis levantado la mano entiendo que no tenéis WhatsApp, Facebook, ni nada de esto, ¿no? Bueno, lo cierto es que es verdad, ¿no? Y de hecho, a mi equipo de comunicación en Telefónica, siempre que hablo de esto, no le gusta. Son las preocupaciones estas que no le gustan. Ellos prefieren que hable de cosas con menos preocupaciones, ¿no? Como si, por ejemplo, tengo que salir sin gorro o con gorro, ¿no? A ver, ¿quién cree que debo salir sin gorro? Orejas arriba. ¿Con gorro? ¿Aquí? Hecho bien, ¿no? Entonces, he venido apropiado. Es que yo sin gorro me veo así como un rollo George Clooney, ¿no? Bueno, lo cierto es que si hay algo que nos preocupa en Telefónica es la privacidad de los datos y los datos de nuestros clientes. Y como hay mucha gente que habla a veces de manera desinformada, yo intento explicarles la diferencia en la que se puede sacar valor a los datos. Evidentemente, existen datos personales como mi nombre es John, tengo 27 años y voy a Londres los lunes a las 7 de la mañana. Eso sería un dato personal y eso para nosotros es sagrado. También podríamos hacerlo anónimo, ¿no? Tengo 27 años y voy a Londres los lunes a las 7 de la mañana, ¿no? Quitamos toda referencia a datos personales. Luego esto también lo podemos usar agregado, ¿no? Que es, somos 100 personas de menos de 30 años y vamos a Londres los lunes a las 7 de la mañana. Y luego estaría el Insight, que es el 27% de las personas por menores de 30 años va a Londres los lunes a las 7 de la mañana. Bien, las empresas que somos respetuosas con los datos y que tenemos mucho cuidado de la protección y privacidad de nuestros clientes y de nuestros datos, utilizamos Insights. Y los Insights son muy poderosos porque te permiten hacer cosas como lo que habéis visto del tráfico de la polución en las ciudades o te permiten hacer cosas como la detección de los terremotos. Cuando nosotros empezamos a ver el poder de los datos, hace ya varios años en Telefónica, decidimos abordar una transformación profunda. Y creamos un concepto que nuestro presidente nos contaba con un cubito que le llamaba lo de la cuarta plataforma. Y decía que una empresa de tecnología del siglo XXI no puede seguir tomando decisiones en base a intuición. Y que las personas que utilizan los servicios de una empresa de tecnología tienen que tener todo el control y todo el poder de la información que generan y sacarle el máximo provecho. Así que empezamos a trabajar en algo que llamamos la cuarta plataforma. Que no es nada más que recoger los datos que generan nuestros clientes y nuestros sistemas por la prestación de nuestros servicios. Repito lo de nuestros, nuestros, porque alguien puede decir ¿Estáis cogiendo los datos de WhatsApp? No. ¿Estáis cogiendo los...? No. Nuestros servicios, nuestros clientes. Y utilizarlos para hacer que la toma de decisiones de nuestra compañía y de los usuarios sea mucho más profunda. Y básicamente consiste en coger los datos de nuestros sistemas, generar insights, como veis, generar insights y ayudar a sacar el máximo partido de ellos por medio de analistas, herramientas automatizadas, etc. Para generar toma de decisiones de uso interno, para que los usuarios puedan tomar mejores decisiones, etc. Esto, si pensáis cómo pasarlo de aquí, de este pequeño esquema que tardamos en plasmar, a una realidad, es muy complicada. En un mundo como el de Telefónica, somos una empresa que opera en más de 20 países, que está formada por sistemas que tienen más de 90 años, llevamos más de 90 años operando y dando servicio en las sociedades, y era complicado. Así que empezamos con un entorno como este. Esto lo dibujé yo en una servilleta, yo no hago muchos PowerPoints, lo dibujé en una servilleta y se llamaba La Estrategia de la Margarita. ¿A qué mola, eh? Y básicamente eso que veis ahí es toda nuestra manera de pensar para conseguir que los datos de los ciudadanos de Brasil se quedaran en Brasil, que los datos de los ciudadanos de Chile se quedaran en Chile, que los datos de los ciudadanos de España se quedaran en España, etcétera. Y nos obligó a hacer una estructura muy complicada donde no sacamos jamás un dato de nuestros clientes, un dato personal de nuestros clientes, de un país a otro, para ser respetuoso con sus sistemas. Lógicamente, tuvimos que pasar de algo que era esto, una empresa que tenía cabinas y comunicaba voz de un sitio a otro, a una empresa que estuviera, pues bueno, como estábamos ahí presentando nuestra inteligencia artificial en el último evento de Facebook, que estuvimos que nos invitaron. Y para conseguir dar ese último control a nuestros usuarios, decidimos trabajar en algo que era el... que es el presente y que es el futuro inmediato y que lo estáis viendo por todas partes. Nosotros empezamos a trabajar en esto hace un año y medio y es crear a Clippy. ¿Conocéis a Clippy? ¿Cuántos lloráis cuando veis una foto de Clippy? Parece que está usted escribiendo una carta. Bueno, Clippy era uno de los primeros asistentes personales, pero hemos visto que el mundo ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Y hoy en día las tecnologías de inteligencia artificial permiten hacer muchas cosas. El caso de Sairi en los iPhone, Cortana, Alexa, el Google Now, que se va a llamar Google Voice Assistant en la nueva versión de Android, que son asistentes que te permiten hacer todo lo que tú puedes hacer con tu terminal y con las cuentas asociadas. Es decir, todo lo que podrías hacer en un iPhone con tu cuenta de Apple, que es el caso de Sairi, todo lo que puedes hacer con Cortana y tus cuentas de Microsoft, en Alexa, con tus cuentas de Amazon o en Google con tu cuenta de Google. Y nosotros decidimos que lo que teníamos que hacer es crear una inteligencia artificial para que nuestros clientes pudieran hacer lo que quisieran con todos los servicios de Telefónica, sacando el máximo partido de los datos. Así que, pues yo me hice otro dibujo, ¿lo veis? Desde luego no gastamos mucho en presentaciones. Yo me hice otro dibujo en lo que intentaba explicar lo que estábamos construyendo. Y lo que estábamos construyendo es, vale, nuestros usuarios generan datos por el uso de sus servicios. Y esos datos están desagregados, como muchas empresas, en modelos application-centric. Es decir, una aplicación y los datos en la base de datos de esa aplicación. Y nosotros lo que queríamos era recoger todos esos datos, ponerlos en ese Big Data tan grande con la estrategia de la margarita que os contaba, coger los datos de nuestros clientes, clasificarlos para cada uno de nuestros clientes, generar su Personal Data Space, donde estarían los datos que genera ese cliente, permitirle que se los llevara. Si se quiere llevar los datos de Telefónica, se los podrá llevar, grabar, descargarlo en un disquete. ¿No veis aquí el disquete? ¿Cuántos habéis usado un disquete? Y hay algunos que no, ¿eh? El disquete. Que lo pudiéramos portar de una compañía a otra, que lo pudiéramos subir, que lo pudiéramos compartir con terceros mediante API, y lo mejor, que pudiera hablar a Telefónica eligiendo el canal que tú quisieras. Si tú quieres hablar a Telefónica desde Alexa, que pudieras hacerlo, si quieres hablar a Telefónica desde una aplicación móvil, que lo pudieras hacer, si quieres llamar al call center de Telefónica, que lo pudieras hacer, pero crear esta inteligencia, que nosotros le llamábamos Jot, You on Telefónica, que además fuera Cognitive, es decir, que utilizara los sistemas de interacción humana, que nosotros llamamos interacción natural, es decir, que pudieras hablar, que pudieras tener un reconocimiento visual, que pudieras hacer point and click, que pudieras chatear, etc. Y este Jot, que era You on Telefónica, pues se convirtió en Aura, que empezamos a trabajar en ello, la primera vez que lo contamos públicamente fue en febrero de este año, y estamos trabajando con ello para llevarlo a todos los países. ¿Y qué es al final Aura? Pues bueno, Aura le llamamos nuestra Cognitive Intelligence en Telefónica, no es nada más que una pequeña inteligencia artificial, yo lo suelo explicar así, es, como veis, otro dibujo. Básicamente tenemos una parte donde interactuamos con el usuario, que es esta parte aquí de la izquierda, de manera natural, donde utilizamos sistemas cognitivos que están basados en algoritmos de Deep Learning, utilizando redes neuronales, de tal manera que le puedes hablar y se reconoce el sentimiento, el acento, la biometría, de si es un hombre, una mujer, mayor, joven, etc. Se reconoce el texto y aquí acabamos reconociendo lo que se llama la intención. La intención es, quiero saber información de mi factura, quiero cambiar la tele, quiero configurar mi wifi, tengo un problema con mi wifi, etc. Aquí nosotros le vamos enseñando, cada vez que llega la intención, cuál es la acción que hay que hacer dentro de Telefónica. De tal manera que, utilizando los datos de su personal data space y los datos de lo que está sucediendo en el entorno, hacemos acciones dentro de nuestros sistemas. No es nada más que poner dentro de Telefónica todas esas habilidades que hay que hacer en una inteligencia artificial. Algoritmos de Machine Learning para aprendizaje y generar insights sobre nuestros conocimientos, sistemas cognitivos para gestionar la interacción, sistemas de reconocimiento de intenciones para aprender, una inteligencia artificial hecha para tomar decisiones y acciones, etc. Y esto se convirtió en un sistema, en una inteligencia artificial que le da tres poderes, decimos a nuestros clientes. El primero es talk to technology and get things done in real time. Es decir, hablar a la tecnología y conseguir que las cosas pasen en tiempo real. Que esto para una empresa de 93 años de edad es un reto con todos los legados en todos los idiomas, etc. Y lo tenemos en diferentes sitios. No sé si funciona el audio. ¿Funciona el audio? Bueno, si no funciona el audio voy a quitarlo aquí. A ver si... Voy a poner el mío, ¿vale? ¿Suena? ¿Suena? ¿No suena? Suena muy bajito. No, no suena. ¿Lo oís o no? Muy bajito, ¿no? Bueno, no han sido capaces de ponerme el audio y no pasa nada. Bueno, la idea es que aquí le estamos diciendo utilizando Aura utilizando Alexa en este caso estamos hablando con Aura y le estamos pidiendo que nos haga una recarga en un móvil en un terminal de prepago. ¿Vale? Pero podríamos hacerlo a través de un terminal móvil. ¿Vale? En este caso es una aplicación móvil que estamos desplegando en los países de... en todos los países poco a poco. Como veis esto es una de las primeras versiones del prototipo todavía se llama Jot. Y lo que le estamos diciendo es pues dame información sobre mis servicios. Algo que para mucha gente es una pregunta muy habitual en nuestro call center. Ahora estamos seleccionando el servicio. Como veis nosotros creemos que la interacción no tiene por qué ser siempre hablando porque hay veces que es más fácil hacer point and click o si tú vas en un metro o estás en una reunión pues tú no le quieres decir tú no le quieres decir grábame Juego de Tronos. ¿Vale? Estás en una reunión aquí ahora grábame Juego de Tronos. No queda bien. ¿Vale? Tiene que parecer que estás trabajando. Entonces le puedes dar directamente puedes ponerle un chat y le puedes decir ahora grábame Juego de Tronos o le puedes decir ahora a qué hora es el partido de fútbol del Real Madrid el mejor equipo de fútbol del mundo. Le puedes decir tienes una... cualquier cosa que tú puedas hacer con los servicios de telefónica se lo puedes ir haciendo. En este caso estamos preguntando los costes de cuánto me supone llamar desde el extranjero de cómo puedo grabar una película etcétera. ¿Vale? También nuestra visión es que tenemos que estar donde nuestros clientes quieran estar. Tú no puedes forzar que la transformación digital de una empresa de 350 millones de clientes sea por un único canal. Porque cada canal cada usuario decide de dónde le gusta estar. Unos están más en Facebook otros están más en Twitter otros están más en WhatsApp otros usan Telegram otros usan Signal etcétera. Cada uno el suyo. Así que nuestra visión es que tú puedas hablar ahora desde cualquier canal. Puedas hablar desde Cortana desde Facebook Messenger etcétera. Esta es una implementación que hemos hecho para Facebook Messenger que es una de las que vamos a hacer especialmente para los países que tienen más uso de redes sociales y donde hay generaciones más jóvenes simplemente conectándote a la plataforma de Facebook Messenger tú abres Aura y hablas con ella y le puedes pedir cosas le puedes decir da mi información de mi factura o graba mi juego de tronos cualquier cosa que puedas hacer con los servicios de Telefónica lo vas a poder rehacer a través de Aura en este caso pues ver la gestión de tu cuenta pero puedes gestionar los dispositivos de tu Wi-Fi etcétera. El segundo de los poderes es que queríamos ser transparentes pero no pero en una manera clara así que lo que hemos hecho es generar un timeline para que cada persona pueda ver cada cliente los datos que genera por el uso de sus servicios en todo momento y la tercera es que nosotros creemos que el usuario es el dueño de sus datos y por lo tanto puede hacer con ellos lo que quiera en este caso lo que hacemos es que permitimos a terceras empresas en este caso Unicef que se ponga en contacto con nuestros clientes y les solicite pues oye quieres compartir con nosotros datos agregados de tu uso de tu ubicación para poder mejorar los algoritmos de reparto de medicinas o los algoritmos de lucha contra catástrofe etcétera nuestros clientes van a tener en todo momento control de sus datos y eso es todo gracias por estar aquí hoy en mi charla y espero que sigáis disfrutando el evento muchas gracias aplausos gracias gracias ¡Gracias!